que como que quiere levantar la mano y volverse corcholata es Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y actual coordinador de los senadores del Partido Verde, que es partido aliado de López Obrador. Hoy en la convención nacional de este partido le gritaron presidente, presidente. Él en abril dijo que estaría atento a la convocatoria de su partido para la candidatura presidencial. Hoy solo agradeció las muestras de apoyo, pero no se pronunció sobre una candidatura. De lo que sí habló fue de las elecciones en Coahuila. Dijo que su partido está analizando con una encuesta si le conviene declinar a favor del morenista Armando Guadiana, como lo pidió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.